Como un aficionado más, Neymar celebraba uno de los goles de Vinicius Junior, quien encaminó a la selección de Brasil a la victoria goleada ante Paraguay. Neymar no se ha querido perder ningún partido de su selección, el brasileño se encuentra en Estados Unidos y acompaña en todos los encuentros de su selección y las cámaras de televisión siempre buscan a Neymar. Esta vez captaron la tremenda reacción de Neymar en uno de los goles de Vinicius, fue un grito de completo desahogo y el sentir de todo un Brasil que por fin gritaba el primer gol de la Copa América después de un empate a ceros contra Costa Rica y de que Paquetá fallara un penal en los primeros minutos. Tenía que aparecer un jugador distinto para sacar a Brasil del momento en que se encontraba y quien más sino a Vinicius para encaminar a su selección a la victoria que tanto necesitaba. Pero además de su gol, Vinicius que es el gran referente de esta selección, no se olvida de su compañero y amigo Neymar, quien esta vez lo veía desde las gradas. A un costado del córner, Vinicius hacía el tradicional festejo de Neymar, manos en la cabeza y la lengua afuera, Vinicius ha recordado a Neymar en su gol. Finalmente Brasil goleó 4 goles a 1 a Paraguay y se encamina a los cuartos de final. Vinicius Jr. por supuesto fue el MVP del partido y salía con el premio del mejor jugador ante las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!